DJ Legano Flitao ¿Quién me lo manda a mí? Andar volando alto Me enamoré de ti Solo estaba soñando Yo nunca me pijé La clase que tenías Yo tan solo miré El encanto de tu piel Y tu alma de niña Tal vez me enamoré Tal vez me ilusioné De una sola mirada Por eso te entregué Todo mi corazón Yo no pedía nada Pero me equivoqué Lo sé Si no te gusta el cobre Menos te va a gustar El corazón de un pobre Ahora mi corazón Se encuentra malherido Ya perdió la ilusión Y se enojó conmigo ¿Por qué lo regalé? ¿A qué no lo querían? ¿Por qué lo regalé? A una linda mujer Que nunca cansaría Tal vez me enamoré Tal vez me ilusioné De una sola mirada Por eso te entregué Por eso te entregué Todo mi corazón Yo no pedía nada Pero me equivoqué Lo sé Si no te gusta el cobre Menos te va a gustar Yo me enamoré Anoche Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Al saber Lo mágico que es el amor Anoche sensación Sentí cerca de ti A pesar de los labios Mi corazón latió Creí que no era real Pero ya me convencí Que eres mía Hasta la eternidad Anoche Yo me enamoré ¡Venga! 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 Ahora sí ya me llevo La tristeza de tanto llorar No hay manera de poder curar Esta herida me está desangrando Ahora sí no puedo más El dolor que me cargo es mortal Se me va de las manos de hablar Ese amor al que yo quiero tanto Se me va Como el agua de las manos Y aunque sabe que le amo Se me va Se me va Y voy a llorarle tanto Y no habrá ya quien consuele A este corazón de trapo Desecho por tus quereres Corazón de trapo Ay, 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 ay Lastimado y sin ilusión Corazón de trapo Ay, 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 ay Así me lo deja tu amor Corazón de trapo Ay, 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 ay Lastimado y sin ilusión Corazón de trapo Corazón de trapo Ay, 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 ay Así me lo deja tu amor Me voy a llenar de valor Voy a hacerlo pedazos Al que por su forma de ser Me alejó de tu amor Por culpa de él Te he perdido No tiene sentido Vivir sin tu amor Te importa volverme asesino Si estoy decidido A salvar mi honor Yo daba todo por tu amor Metí al fuego mis manos Cargaba siempre la peor parte En toda discusión Mientras yo quedaba Dolito Más engrandecido Tu orgullo quedó Mi peor enemigo Vivía conmigo Jamás pensé que fuera yo Mi peor enemigo Soy yo que te amo Mi peor enemigo Es mi corazón Porque si me mientes Y juegas conmigo Yo vuelvo contigo Y te pido perdón Mi peor enemigo Soy yo por amarte Por no valorarme Tu mal amor Hoy voy a matar Todo esto que siento Y haré mil pedazos A mi corazón Soy yo por amarte Amén 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 Música Empuja un beso en mi pecho que te quiere, que te quiere, que se muere de tristeza si no viene, si no viene Empuja un beso en mi pecho como una huella imborrable, prometo voy a cuidarte, que el tiempo no me lo acabe Para que sepan en todo el mundo que siempre voy a adorarte Música Y que se entere la gente que yo soy tu enamorado Música Anoche, anoche fue cuando de ti me enamoré Anoche me enamoré al saber lo mágico que es el amor Música ¿Qué sensación? Sentí cerca de mí al besar de mis labios Mi corazón latió, creí que no era real, pero ya me convencí que eres niña hasta la eternidad Música 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 Esa mujer me ha robado el alma, esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregue todo, mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara y que jugara con mi pobre amor Música Siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor Música Esa mujer nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor Música A esa mujer, yo la quise tanto, y rodeó mi llanto, cuando se alejó Música 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 Dios, ayúdame por fin a decidir, devuélveme las ganas de vivir, que ella robó de mí Música Dios, enséñame a olvidar aquel amor, recoge mis pedazos por favor, no me dejes así Música Dios, no entiendo como pudo suceder, mi lluvia de pasión quiso caer, en medio de la arena del desierto Música Dios, me queda mucha vida que vivir, perdona si me canso de insistir, pero este amor se tiene con mi vida Música 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 Has sido mi filosofar en los que veré Ya no me volverás a ver, ni te preocupes Si en la ausencia tu placer, que la disfrutes A mí me encanta con placer, y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se discute Se aleja el sol para dejar de brillar la luna Y ojo la luna para que buscan las flores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Y con mucho amor, los elegidos Música Yo que tanto te busqué, la nostalgia de más Demostrando mi amor, timidez de que atrás Quiero decirte que yo, sufro mucho sin tu amor Mi corazón está en pedazos, me hace falta tu querer ¿Por qué tú me dejaste, vida mía? Desesperado estoy y sin salida ¿Por qué? ¿Por qué? Los elegidos Los elegidos Cuando sientes el amor en ti Yo sé bien que estás pensando en mí Lo sentí Porque nadie me ama como tú Ni me desea tanto como tú Me haces vivir Eres fuego que me hace vibrar Como una lámpara en la oscuridad Eres luna Eres luna cuando ya no hay sol Me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar Y yo te quiero cada día más Y te extraño cuando tú no estás Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor Lo siento yo Es que te amo Mi vida Solo tú me haces feliz Con tu amor Y para todo el país La misma mezcla Cuando llegué Saqué el vestido y corriendo fui a buscarte Con la emoción de la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontré Qué tonto fui Pues mientras yo luchaba para darte todo Burlándote tú hacías las cosas a tu modo Haciendo a un lado lo que un día te ofrecí Y para qué Si desde cuando tú ya estás en otros brazos Al ver que todo mi aventura fue un fracaso Sé que mi llanto en el vestido hoy lo tiré Y para qué Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alambrado Que por confiado su paloma se le fue ¡Sí, brothers! ¡Sí, brothers! ¡Sí, brothers! ¡Sí, brothers! Esa chica se menea para adelante y para atrás Cuando mueve su colita todos la quieren mirar Y baja y sube y revolea y mueve Mueve su cadera con la pierna bien abierta Es más sensual Esa chica se menea para adelante y para atrás Cuando mueve su colita todos la quieren mirar Y baja y sube y revolea y mueve, mueve Su cadera con la pierna bien abierta Es más sensual Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Palmas arriba haciendo palmas Porque suenan para vos Y los brothers Frecuencia trío Con esa carita de niña Te robaste mi corazón Con esos lloritos mi cielo Me vista mi mundo en color Tan solo tocar tus manos Yo siento que será la ilusión De que un día de estos, mi niña Me regalas todo tu amor Ángel del cielo, amor de mi vida Tan solo quererte será mi alegría Ángel del cielo, amor de mi vida Mis ojitos son la razón de mi vida Los brothers ¿Qué es lo que sabes y por qué no te interesó? A tus amigos tú le creces por eso Lo que se dice por ahí yo te confieso Que son mentiras para arruinar nuestro amor ¿Qué más te crees? ¿Qué más te crees por todo lo que te cuentan? ¿Qué más te crees por todo lo que te cuentan? Y si me encuentras por la calle te comentan Sorprendía que vestía o se reía Si fue mentira se acompaña en la verdad ¿Qué te pasó a ti, mi amor? Ya no confías en mi pobre corazón ¿Qué te pasó a ti, mi amor? Ay, no me dejes, te lo cuido por favor ¿Qué te pasó a ti, mi amor? Escúchame y verás que tengo yo razón ¿Qué te pasó a ti, mi amor? Siempre mentiras que hago bien nuestro amor Yo te quiero a ti Y una niña tú eres Y no puedo tenerte Por culpa de mala gente Simplemente te digo Que eres el sueño de amor en mi vida Y en la noche no duermo de día Me pierdo pensando en tu amor Y en la noche no duermo de día Me pierdo pensando en tu amor Te necesito tanto Mi niña Selena Ya no importa más nada Que diga la gente Mi niña pequeña Te necesito tanto Mi niña Selena Ya no importa más nada Que diga la gente Mi niña pequeña Escúchame Yo no puedo soportar Yo no puedo soportarlo más Se me va la vida Si no estás ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? He llorado tanto ¿Por qué no vienes? El no tenerte No te imaginas Como me duele Como lastima Vuelve amor Cálmame Cálmame Este dolor tan inmenso Que me parten dos Eres tú Para mí Mira si vuelves conmigo Vuelves y dices adiós Si sabes que te amo Eso es Refugio de amor Amiga Veo que te he lastimado En el amor Estás sufriendo Estás llorando Demasiado Y no has logrado Ningún consuelo Conseguir Te miro Y esto tiene Una clara explicación Él nunca quiso valorarte No te ama Y tú le entregaste El amor Tu corazón No, no, no Ya no llores Mi amiga No es el único hombre No es el único amor No, no, no No te preocupes Tú eres tú Tú eres muy bonita No te preocupes Vivo, ay, sin sus besos Vivo, sin su amor Pero esa tarde la busqué No estaba, yo tanto que me ilusioné Y nada Pero, sin ella estoy tan solo Pero, sin ella no sé vivir Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y lloro hoy Tan como un niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor Por su cariño Y aquí de nuevo, un refugio de amor El ayer ya pasó Y tú estás como ayer, como siempre, como hoy Y tú estás aquí, viviendo en mí Si una vez, renuncié A lo que tantos yo amé Y ahora estoy, y ahora estoy convencido Me equivoqué Y te amas, te amo más que ayer Vuelve pronto, amor Todo estará mejor Vuelve por favor Es como un eco Y la voz del corazón DJ Leão Flita Que lo que